Si alguna vez te preguntaste cómo algunas marcas de cualquier rubro e incluso de cafés tienen lanzamientos especiales por temporadas especiales ya sea navidad, estaciones del año o lo que sea, venden muchísimo más y se agotan, es porque los especiales venden y la exclusividad vende. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ahí tu producto, tu servicio no da para que lances una cápsula o una colección especial navideña, pero es el momento para hacer un upgrade, para cambiar, para subir, para aprovechar incluso a cambiarle la cara a un producto, a una colección, algo que yo quiero relanzar. Acordate que hay principios que van a vender siempre, quiéramos o no, estamos de acuerdo o no. El principio de escasez que es cuando hay poco, obviamente la gente va a comprar para no quedarse sin ese stock. El principio de exclusividad, justamente las colecciones especiales, las cápsulas, el tiempo determinado y el principio de urgencia que es por tiempo determinado hasta cierta fecha. Y si no estás usando estas estrategias y estás perdiendo muchísimo dinero, deja de dejar dinero en la mesa. Abajo te enseño a vender como las grandes marcas.